¿Qué tal? Buenas noches, esto es Ondaluz Sevilla y aquí comienza el repaso a la actualidad de este 7 de febrero. Lo hacemos hablándoles de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local. Destaca el proyecto de la nueva ordenanza de circulación. Situaciones como esta quedarán prohibidas e incluso podrían llegar a ser motivo de sanción con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de circulación aprobada hoy en Junta de Gobierno local. La principal novedad de esta norma en la que se pretende aunar las actuales ordenanzas de peatones y ciclistas de estacionamiento regulado en superficie o zona azul y la de transporte público regular de uso especial de viajeros es la creación de zonas con especial atención al tratamiento de las de carácter peatonal. En ese sentido el proyecto de ordenanza contempla la prohibición general de acceso, circulación y estacionamiento de todo tipo de vehículos. En materia de bicicletas se establece que circularán por los carriles bici y cuando estos no existan podrán hacerlo por la calzada, reduciendo de 20 a 15 kilómetros por hora aproximadamente su límite de velocidad. En el mismo sentido queda reflejada la prioridad de paso de los peatones en pasos de cebra. En áreas de uso compartido el peatón siempre tendrá la prioridad, debiendo el ciclista adaptar su ritmo a aquel e incluso apearse de la bicicleta en caso de aglomeración. El proyecto recoge además la creación de zonas de velocidad limitada a 20 kilómetros hora en determinadas áreas del centro histórico y a 30 en áreas residenciales e industriales. Además se abrirá el uso del carril bus a ciclomotores, motocicletas y vehículos eléctricos. Además la Junta de Gobierno local en su reunión de hoy ha aprobado una modificación del reglamento de TUSAM para incluir algunas mejoras y ventajas a los usuarios a la hora de utilizar este transporte colectivo con bebés o animales de compañía. A partir de ahora se permite un máximo de tres carritos de bebé desplegados en el interior de los autobuses, cuando hasta el momento sólo se permitía uno. También podrán subir las sillas gemelares hasta ahora prohibidas. En cuanto a los animales se permiten los de pequeño tamaño siempre dentro de jaulas o contenedores especializados cuyas dimensiones máximas fijará el nuevo texto. En materia de sanción, ojo porque los conductores podrán retirar el título de viaje ante cualquier sospecha de uso irregular y será falta grave falsear los datos. Y un día más la actualidad de Sevilla nos deja la imagen de una manifestación de protesta laboral en esta ocasión en las instalaciones del puerto de Sevilla. Trabajadores de las empresas de seguridad privada protestaban por los incumplimientos sucesivos en sus convenios laborales. Unos con más tranquilidad y otros con menos. Así vivían los que hoy querían entrar o salir de las instalaciones portuarias de Sevilla, la jornada de protestas convocada por los empleados de la seguridad privada. Estamos aquí reivindicando los cuelgues sucesivos de todas las empresas de seguridad. Denuncian que la posibilidad que ofrece la reforma laboral a las empresas para descolgarse de los convenios colectivos en caso de dificultades económicas se ha convertido en una vía fácil para destruir los derechos laborales de los empleados. Aquí nos llama la atención que sean Prosegur, Segur Ibérica, Eulen, las mayores empresas del sector, las que todas se acogen al descuelgue. Entonces está clarísimo que es un chantaje. Es un chantaje para sacar beneficio ante la mesa de negociación. Además, protestan porque llevan ya tres años soportando sucesivas rebajas salariales. Nuestras nóminas ya no pueden bajar más, ya cobramos menos de 900 euros y no nos llega el salario al mínimo ya. Por todo eso, esta concentración de hoy de la que han tenido que dar más de una explicación. Cumplido el objetivo de esta jornada, anuncian una caravana de protesta para el día 17 que recorrerá desde la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía hasta la delegación del Gobierno, pasando por el Parlamento y el Ayuntamiento hispalense. Lo que pedimos es que las patronales, que a proseguir, se sienten con los sindicatos, con UGT, con Comisión Obrera, con la USO, con la CIGA, con ELA y que se cumpla el convenio, que se firme un convenio con una subida salarial en condiciones ya que tenemos más de un 25% de poder adquisitivo perdido. En Sevilla hay más de 4.500 empleados de seguridad afectados, 100.000 a nivel nacional. Respecto a las últimas protestas de profesores y alumnos de los programas de escuelas-taller de la ciudad, hoy el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla ha acusado al Gobierno de Zoido de hacer dejación de funciones, al haber retrasado innecesariamente, dicen el inicio de estos cursos, argumentando la falta de pago por parte de la Junta. Desde el Gobierno andaluz han confirmado un primer pago de subvenciones en septiembre del pasado año por más de 700.000 euros. Y relacionado con la problemática de las viviendas sociales, dos apuntes. Uno, respecto al problema de las familias de Amate, porque el Ayuntamiento ha comunicado hoy que no retirará la denuncia que interpuso en Visesa por usurpación si estas personas no retiran las demandas que presentaron contra la acción de la Policía. Y respecto a la corrala, la utopía, hoy se ha vuelto a reunir la mesa de seguimiento en la sede del defensor del pueblo andaluz. Eso sí, con la ausencia de alguien del Ayuntamiento. Allí se les ha informado que Ibercaja estaría dispuesta a negociar alquileres sociales, pero fuera de su edificio en San Lázaro, cosa que los afectados rechazan. El defensor vuelve a llamar la atención al Ayuntamiento para que negocie con la Junta soluciones a este problema. Y cambiamos de asunto porque hoy nuestro paseo diario por las calles y por las cosas de Sevilla, ya saben, a continuación en nuestro programa Sevilla de Cerca, hoy nuestra compañera Ana Álvarez se adentra en el Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral, donde han desarrollado un tratamiento que permite a estos pacientes salir de su estado vegetativo. El tratamiento del leccionado cerebral consiste en un tratamiento interdisciplinar, en lo que se tiende a rehabilitar los déficits que presente el paciente resultado de esa lesión en el cerebro, por diversas causas. Entonces, el equipo multidisciplinar que debe ser especializado está formado por un neuropsicólogo, un logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, más un equipo médico con especialidades diferentes en la neurología. Pues la investigación y el desarrollo siempre al servicio de la salud y también las nuevas tecnologías, incluso las de telefonía móvil. Ya existe una aplicación que mejora la calidad de vida de estas personas afectadas de daño cerebral. La aplicación, que está abierta en esta pantalla de inicio, tiene tres partes. Milagros tiene parálisis cerebral y acude al centro que la Asociación Espace tiene en dos hermanas. Hoy, con una novedad, conoce una nueva aplicación que en adelante facilitará su aprendizaje. Pero por partes, ¿en qué consiste la parálisis cerebral? Es una lesión a nivel del sistema nervioso central que afecta al movimiento, al tono y a la comunicación de las personas. Queremos aportar soluciones tecnológicas para las necesidades que tienen los miembros de nuestro colectivo. Una de esas soluciones es este programa, es Redact. Utiliza tecnología táctil adaptada a personas con esta discapacidad, gráficos sencillos, tamaño de botones y velocidad que se ajustan a cada usuario. Todo para que hoy Milagros se ejercite con este juego, por ejemplo, su memoria. Son juegos que permiten reforzar ese aprendizaje y que están, como segundo adjetivo, tienen el desarrollo de otras capacidades, como son capacidades cognitivas o físicas de los usuarios. Octavio es quien ha creado esta aplicación para la asociación. Pertenece al grupo de tecnologías para la asistencia, la salud y la integración social, adscrito a la Universidad de Sevilla. Es un grupo que desarrolla toda su actividad investigadora con el fin de obtener mejoras de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores. No se trata de un videojuego. Contiene recursos multimedia que le explican a Laura, por ejemplo, las tareas de este taller. Se va secuenciando los distintos pasos que se van dando para hacer un sexto. Aspace pondrá la aplicación, aún en desarrollo, a disposición gratuita de cualquier persona o entidad con un deseo. Que a partir de ahora el mayor número de aplicaciones que se puedan ir creando piensen también en que hay una parte de la sociedad, que en este caso son las personas con movilidad reducida, que necesitan facilitarles el acceso para que puedan manejar esos programas. De momento, las personas con parálisis cerebral podrán beneficiarse muy pronto de las posibilidades de esta nueva aplicación. Gaby Calderón pasaba esta mañana por sala de prensa para hacer un repaso a la técnica preparada para el partido de mañana ante el Valencia. Hace 28 años que los béticos no ganan en aquel campo. El Betis disputará mañana una nueva final en busca de seguir sumando puntos que le permitan escalar posiciones y así poder salir de los puestos de defenso en los que ahora está inmerso. Gaby Calderón es consciente de la necesidad que impera en el conjunto verde y blanco y desea que mañana en Mestalla el equipo vuelva a mostrar la solidez y compromiso del pasado domingo. Es una final más para nosotros. En la tercera que yo estoy con el Betis y respetamos a todos los, para mí el respeto a todos los rivales es el máximo. Y nosotros sabemos que es una final, así que siendo final no podemos tener en cuenta si vamos en casa, afuera, contra quién, porque respetando como respetamos a todos los rivales, nosotros vamos a intentar ir a ganar ese partido, evidentemente, porque nosotros tenemos que sumar. A vueltas con el sistema de juego que empleará ante el Valencia este sábado, el técnico argentino ha dejado claro su punto de vista al afirmar que se decantará por otro sistema distinto al compuesto por tres centrales. A mí no es que, no me gusta mucho jugar con tres defensores, nunca me gustó. Lo que pasa es que hay partidos en función del rival, en función de tu equipo que puede ser útil o en momentos puntuales del partido inclusive. Eso en el fútbol moderno es así. Lo que es verdad que el otro día fue un caso excepcional que se puede repetir a lo largo de un partido o se puede volver a repetir con algún otro rival. Para terminar, Calderón confirmaba el descarte de Chuli de la lista de convocados para mañana y preguntado por otro futbolista del plantel bético, Endy Allé, y su lugar en el campo decía lo siguiente. Él, no, no, en medio campo lo veo, sí, más bien por vídeo que trabajar con nosotros. No, él demostró qué bien se encontró, estaba muy a gusto la otra época, porque jugó toda su formación hasta casi los 20 años de defensor. O sea que el otro día mostró que no era algo extraño para él. Si bien en los tres últimos años jugó de medio defensivo, como defensor se sintió muy bien, pero también la función es más o menos parecida. Si hablamos de hace 40 años, Beckenbauer jugaba de líbero detrás y delante de los stoppers. Por su parte, el técnico sevillista ha hecho lo propio. Unai Emery además ha reivindicado sus logros desde que llegó al Sevilla. La figura de Unai Emery en el Sevilla no pasa por su mejor momento. Los últimos resultados han vuelto a discutir la capacidad del técnico sevillista para cumplir los objetivos, por lo que esta mañana aprovechaba en sala de prensa la atención a los medios para reivindicar sus logros desde que llegara al Club de Nervión. El proyecto del club que está instalado desde el principio como objetivo está hablando de un proyecto de tres años. En un proyecto de tres años, lógicamente, donde tiene que haber su rendimiento. Su rendimiento en base a unas clasificaciones, que yo considero que los objetivos dentro de un proyecto siempre tienen que ser los que se marque también el potencial del equipo y tiene que ser Europa. En la misma línea, el entrenador vasco destacó la apuesta en valor de futbolistas de la plantilla que se han desarrollado bajo su dirección. Cuando Unai Emery aterrizó en este club hace aproximadamente un año, pues había estado en una fase en la que no se estaba jugando Europa y ese era el objetivo. Y ese objetivo, pues lo cumplimos. Entonces, ese objetivo y ese rendimiento es el que queremos seguir manteniendo. Y, lógicamente, luego de ahí, pues ir buscando si podemos dar pasos mayores. Además de todo eso, el club está viviendo una situación en la que además hay que dar valor al club, valor a los futbolistas. Y de ese valor a los futbolistas, pues también el proceso desde que yo llegué, pues ha ido en evolución. En evolución desde el momento en que Álvaro Negredo, de 11 goles, pasó a 31. Pues casi dobló la segunda vuelta en goles. Porque eso es un valor que se da a ese futbolista y a ese club y, lógicamente, en un rendimiento. Pues también esos son otros objetivos. Por último, y cuestionado por su rifirrafico en el míster del Málaga, Bernd Schuster, Emery matizaba el hecho explicando el sentido de su descalificación al alemán. Simplemente lo que quise transmitir ahí es, joder, que dejar de ya de actuar sobre... Pues al final es una actuación, porque el payaso es una profesión muy digna, que al final lo que hace es dar alegría o dar risas a su gente, ¿no? En este caso, pues la actuación de esta, de estar en el terreno de juego provocaría risas en su aficionado porque estarían diciendo, joder, mira qué bien está haciendo la hora, que está realizando el partido y se va a terminar y vamos a ganar. O sea, al final, dentro de lo que cabe estaba... Lo que quise transmitir es dejar ya de que se juegue el partido en los minutos que se quedan y dejar de actuar con una digna profesión que utilice como metáfora. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. En esta recta final, en esta despedida, queremos hoy invitarles a que saquen esa parte infantil que todos llevamos dentro y disfruten, si pueden, del cine este fin de semana. La legopelícula llega a la cartelera dispuesta a hacer disfrutar a pequeños y mayores también. Dirigida por Finn Lord y Chris Miller de Infiltrados en Clase y Lluvias de Albóndigas, la cinta de animación 3D es un derroche de humor y creatividad con momentos geniales como estos que ven, que pasen un buen fin de semana. ¿Dónde estoy? Sígueme si no quieres morir. ¿Qué está pasando? Eres el especial y la profecía dice que eres la persona más importante del universo. Eres tú, ¿verdad? Sí, el mismo. Tranqui todo el mundo, ya estoy aquí. ¿Batman? ¡Fabuloso! ¿A quién viene a ver? Vengo a ver tu culo. ¡Se flippe! Bomba. ¡A lo primero! Mis queridos maestros constructores...